Y como se mueve la cola Y como se mueve la cola Se mueve así, así, así Se mueve así, así, así Parando los pompis, sí, sí Parando los pompis, sí, sí Parando los pompis, sí, sí Parando los pompis, sí, 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 sí Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Abrimos de ese compás, vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Abrimos de ese compás, vamos todos a gozar Y como se mueve la cola 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 Se mueve así, así, así Se mueve así, así, así Parando los pompis, sí, sí Parando los pompis, sí, sí Parando los pompis, sí, 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 sí Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Abrimos de ese compás, vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás vamos todos a gozar Y como se mueve la cola, y como se mueve la cola Y como se mueve la cola, y como se mueve la cola Se mueve así, 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 se mueve así, así, así Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás vamos todos a gozar Moviendo con sabrosura las caderas sin parar Al ritmo de este compás vamos todos a gozar